¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños felices! ¡Te deseamos a ti! ¡Bravo! ¡Bravo tía! ¡Gracias por la compañera Lucía! ¡Parece que te he dicho que no vale! Hay que tomarnos una foto para dar todo el mal. ¡Prende la luz! ¡Me voy a tirar! ¡Hay que tomar una foto pues! ¡Me voy a tirar!